Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV. Estamos en la pantalla de TV3 para compartir con todos ustedes este programa que hemos preparado para el día de hoy. Y arrancamos en este lugar, hemos elegido esta esquina tradicional del Calafate, que es donde se encuentra la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. Y elegimos este lugar para saludar a todos los guardaparques en su día, porque ayer se celebró el día en toda la República Argentina del guardaparque. Así que el saludo para todos ellos y el programa, por supuesto, hoy dedicado para la gente de Parques Nacionales, porque ahora nos vamos a ir metiendo adentro de todo este predio que realmente ha quedado fantástico y tiene un paseo. No solo para turistas, sino también para la gente de la localidad que por ahí muchas veces no lo conoce y que está realmente muy, pero muy lindo. Y más si se toca un día primaveral como el que estamos disfrutando hoy en el Calafate. Dicho esto, nos vamos metiendo en el material que hemos preparado para el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero hacer mención a la manifestación que hicieron los chicos y docentes también en la jornada de ayer de las distintas escuelas para reivindicar justamente a la escuela pública que no está atravesando un buen momento, lo sabemos, en la provincia de Santa Cruz. Estuvieron en las calles, pancartas, carteles, pidiendo sobre todo más espacio, la construcción de edificios. Un claro ejemplo de ello es la escuela número 46, que hoy funciona, como quien dice, de prestado en el edificio de la escuela primaria número 80. Otros edificios donde faltan algunas cositas que tienen que ver con la infraestructura, lo que tiene que ver con la limpieza. Bueno, muchas cosas se reclaman, sobre todo al Estado provincial, aunque no queda ajeno el Estado Nacional, que también ahora se ha comprometido con algunas obras. Ojalá que todo se pueda llevar adelante, pero lo más importante es que le brindemos educación, como también lo hemos dicho en algunos momentos acerca de la salud, son roles fundamentales con los que tiene que cumplir el Estado y la gente está cansada. Lo vimos porque salieron a las calles y lo reflejaron con una manifestación genuina, porque estaban los chicos reclamando por lo que creen que es justo y realmente queremos acompañarlos también en esta cruzada.